Leo, definitivamente, esta persona con unas ganas inmensas de volver, ya lo vimos en el primer plano, pero ¿cuál es la razón por la cual esta persona todavía no ha podido entrar de nuevo o no te ha buscado? Aquí está la razón. Así que vamos a ver, rueda ese video, velo bien desde el principio al fin para que te des cuenta de qué es lo que está pasando con esta persona. Nos estamos viendo, pues, disfrútalo. Hola, hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo andas? ¿Cómo está mi gallardo, exuberante, elegante Leo, mi leona? Espero que estén súper bien. Veamos qué nos quieren decir las cartas en este momento, las energías. ¿A quién los guías quieren mandarle la lectura? ¿Será para las personas que están esperando el pasado? ¿Será para aquellas personas que tienen un presente y quieren ver cómo anda? O quizás para aquellas personas solteras que están esperando un futuro. Vamos a ver a quién, porque no es que yo las quiera escoger, solteros o no, sino lo que las cartas, los guías me digan. Me estoy dejando llevar por lo que los guías me digan. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver, pidámosle entonces a esas energías o a esos guías que por favor nos digan qué piensa, qué siente, qué va a ser esa persona contigo. Y sobre todo, esta primera energía, que vamos a ver de qué se trata esa energía, qué te quiere decir esa persona, bien sea el pasado, el presente o el futuro, qué te quiere decir con esa carta, ¿no? Lo primero que siente por ti, lo primero que hay para ti. Entonces veamos acá qué dice. Aquí hay un, está la carta del loco. Tenemos aquí el rey, ajá, el rey de copas invertido, el cuatro de espadas y aquí estoy viendo, mmm, ocho de espadas. Te voy a decir algo, aquí hay alguien que quiere arriesgarse de nuevo a la relación y quiere volver. Tiene un miedito, hace así como que no sabe, le da miedo y hace así con las manos, como diciendo, le llamo o no le llamo, le busco o no le busco, le marco o no le marco. Está como comiéndose los dedos para no llamarte, mi querido Leo, déjame decirte. Es una persona que en el fondo sí que quiere regresar. Su mente le está hablando, quiero arriesgarme otra vez, quiero volver de nuevo, pero ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto? ¿Cuál es esa cobardía que tengo? ¡Cuerpo cobarde! Está buscando la manera de ver qué hace. Entonces sí, en su corazón lo que hay es esa gran necesidad de una vuelta. El rey de copas aquí invertido me lo está diciendo. Está bastante triste la persona, tiene sus copas en la mano, sabe lo que siente, quiere ofrecértelas, pero está tomando una gran decisión porque está muy bloqueado o muy bloqueada. ¿Me comprendes? Esa es la razón, yo diría, una de las razones quizás que hay para que esa persona aún no pueda regresar, no te busque, porque definitivamente Leo está en un gran bloqueo. Es un bloqueo, mira, me salió en verso. Leo está saliendo con un bloqueo, ¡guau! Algo bueno me va a pasar, gracias, señor. Cada vez que uno hable algo y le sale en verso, sin querer queriendo, es porque algo bueno va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí veo que esta personita está súper bloqueada y está tomando su decisión, es definitivo, también está tomando esa gran decisión, está buscando la manera de dejar la cobardía, de dejar ese miedo a un lado, el miedo a un rechazo de tu parte quizás, y por eso es que está haciendo lo que está haciendo, por eso es que está analizándolo, y por eso es que se tarda esta persona en un regreso. Ok, antes de seguir adelante, vamos entonces pues a ver cuál es esa energía que esa persona de primer plano te está mandando, lo que siente en este momento, sea cuando tú veas el video, en el momento en que tú veas el video, ¿qué estará esta persona pensando de ti o está sintiendo por ti en este momento? ¿Qué te diría? Uy, mira esto, vaya, vaya, claro, ahí estoy notando, por eso es que tiene esta cobardía, porque es una persona que tiene, como decir, rabo de paja, como decir, ¿no? Tiene muchas culpas y muchos remordimientos, sabe que lo que hizo quizás, quizás, a lo mejor no tenga perdón, es posible, yo no voy a decir, no soy quien para decirlo, si hay posibilidades de un perdón o no, eso solamente lo sabes tú, mi querido Leo, pero si tengo que decirte que esto es lo que esta persona te quiere hablar, y decirte, no he podido volver porque tengo miedo, porque tengo culpas, porque sabe que la regué, sabe que puse la torta, sabe que, o sé que metí las cuatro patas, y por eso es que ahora tengo miedo a tu rechazo, preferiría mil veces entonces seguir adelante con esa incertidumbre, pero tampoco me sirve, no he podido, ni una cosa ni la otra, ni seguir hacia el futuro, ni quedarme a buscarte, porque tengo miedo, estoy estancado, estoy estancada, no sé qué hacer con mi vida, de verdad, y mira, le salen tres, le han salido ya aquí tres cartas de espadas, puede ser una persona que piensa mucho, que se hace unos mentales y unas novelas terribles en su cabeza, y puede ser justamente un signo de Libra, de Géminis o también de Acuario, entonces es alguien que de verdad está volando en el aire, está volando sin tener un rumbo fijo y no sabe qué hacer, y eso es lo que te dice, tengo mucha culpa, me siento culpable por lo que hice, por lo que te hice, sí que me siento culpable, y no tengo cara para venir a hablarte, por eso es que estoy como estoy, esa es la energía que esta persona viene a querer decirte, si te viera a cara a cara, eso sería lo que te diría, ¿no? así que lo estamos hablando, o esta persona está hablando a través de estas cartas, ahora, ¿qué te dice esta persona a través de su pensamiento? ¿qué tiene esa persona en su pensamiento para decirte? que sí, que se fue, en verdad, que se fue, que no supo realmente por qué se fue, es algo que es parte de esa culpa que tiene, quizás a lo mejor se fue sin decirte nada, una persona que se fue por irse, una persona que con una pequeña pataleta quizás de ahogado agarró y se quiso ir, no quiso luchar por la relación, quizás se estancó en la relación y decidió irse, pero mira, lo que quiere y lo reconoce, reconoce que esa es parte de su culpa, el hecho de que esta persona se fue, vuelve a salirle espadas, entonces ahora esta persona lo que quiere es, como decir, empezar y hacer un nuevo trato, comenzar con esta, haz de bastos, empezar un nuevo trato, y si quiere una o tiene en plan una decisión de amor para contigo, definitivamente, mi querido y adorado Leo, creo que hasta ahora estamos claros, si me gustaría y por eso me gusta enseñarte las cartas, ahora no saco mi cara al aire, porque he comprendido que es mejor que ustedes puedan ver las cartas por sus propios medios, y que ustedes también tomen sus propias decisiones, aquellas personas que están aprendiendo a leer las cartas, o aquellas personas que ya la leen, si quieren como autoleerse, pues ahí están, y yo les voy, como decir, les voy ayudando, y si, ustedes también tomen sus opiniones, a ver qué les parece, ¿no? Yo veo aquí muchas espadas, yo pienso que aquí tiene mucho que ver, vuelvo y digo, Libra, Géminis o Acuario. Vamos a ver entonces ahora, qué nos pueden estar hablando, su corazón, qué nos dice, ojo, oído al tambor, y ojo con esto, vamos a ver qué nos dice, la esperanza, es para su corazón. El cinco de pentáculos, está en la arroya del amor, y aquí el cuatro de bastos, quiere el nido de amor otra vez, quiere volver a entrar a ese nidito de amor. ¿Qué te quiere decir? Su corazón, fíjate, y vuelve, y todo me está cuadrando, como debe ser, espero que ustedes también. Esta persona, en verdad, tiene la gran esperanza, una gran esperanza en su corazón, de que esto se pueda volver a dar. Es una persona que lo está pidiendo, lo está, quizás está pidiéndole a su ser interno, a sus guías, que por favor le den esta oportunidad. Voy a acomodar el micrófono porque lo tenía muy lejos, ¿ok? Un segundo acá, ajá, con el micrófono se escucha mejor, creo. Entonces, es una persona que, en verdad, está pidiéndole a todos, a todos sus santos, que ojalá se le dé, se le haga ese milagrito contigo, de verdad que sí. Y es porque sí, ya vale, mira, lo reconoce, Leo, vamos a estar claros. Esta persona lo reconoce, y mira que lo reconoce, tanto así que lo reconoce, que mira cómo está, está en la roya del amor, está en la miseria, está, como decir, en la bancarrota del amor para contigo. Siente que está solo, que está sola, que está en la miseria, de verdad no pega una, estás, como quien dice, por donde quiera que meta la cabeza, ¡plah! Me comprendes, eso es el momento ahorita que tiene, y está justamente en el centro de este cuadrante. Ahora, ¿qué quiere esta persona de corazón? A pesar de que está tan mal, a pesar de que tiene sus culpas, a pesar de que te habla con toda la sinceridad y diciéndote que de verdad lo reconoce, quiere volver otra vez a ese nido de amor. Aquí está claro. El que tenga dudas, pues, ni modo. Pero para eso les estoy mostrando las cartas, porque quiero que lo entiendan, lo vean con sus propios ojos, se den cuenta realmente las cartas, cómo están saliendo. No será para todo el mundo, pues, será para aquellas personas que realmente les resuene, porque las energías y los guías están escogiendo a alguien para leerle las cartas. Como que si hubiesen traído a alguien, me lo ponen aquí al frente y yo le leo las cartas. Así mismo es, ¿ok? Vamos a ver aquí qué nos dicen ahora, cuál es la actuación final. Vamos a decir, ya, esto es lo que piensa, esto es lo que siente, tiene pajaritos en el aire, quiere hacer cosas, quiere tener esperanza, pero qué va a hacer definitivamente esta persona, qué piensa hacer. Mira, mira, mira para esto, mira esta belleza, lo que quiere es empezar de nuevo el amor contigo. No tengas, pero la menor duda, mi querido Leo, a quien le resuene, esto va para adelante. Esta persona sí que quiere dos de pentáculos, está tomando sus decisiones, decisiones que son bien duras, porque ya te lo dije, que esta persona estaba bastante bloqueada porque tenía cierto miedo de que le fueras a rechazar. Sin embargo, se está colocando las botas, se está poniendo, como decir, se está poniendo su uniforme de lucha, de batalla para venir a buscarte. Y sí, es cierto, ha estado peleando mucho sus sentimientos de cobardía, porque los quiere quitar del medio. Está luchando consigo mismo para eliminar ese autobloqueo y para eliminar esa cobardía y de verdad colocarse como tiene que ser. Sí que te lo digo, es verdad, esta persona está pasando mucha roya, es justamente por eso, tiene cierto miedo a que le rechaces, ese es lo que más le pega, lo que más le duele, el hecho de que no haya cómo hacerlo. Y sí que desea, pero su bloqueo le está bloqueando, pues, el autobloqueo mismo le está bloqueando la entrada a tu vida. ¿Y por qué? Porque tiene muchos remordimientos, muchos cargos de conciencia, se autojuzga, sabe que no tiene perdón, sabe que de verdad si tú le dices que no, lo va a entender, pero no lo va a aceptar, etcétera, etcétera. Vamos a ver, sí, mira, fue que se portó mal y esta persona lo está reconociendo, que fue que metió las patas, esta persona metió las cuatro. Y resulta que, bueno, ahora sabe que le toca pierna arriba, ahora sabe que le toca luchar y duro, sabe muy bien que le toca luchar y duro. Si veo que es justicia, que tú dices que es justicia, que esta persona venga de nuevo a luchar. Tú no piensas mover un dedo, tú estás simplemente esperando los acontecimientos a que lleguen. Y sí, mira, mira el veredicto final, el sol. ¿Qué significa el sol? El sol es una carta muy, pero muy positiva. Y dice que aquí todo puede suceder, todo puede volver otra vez como antes. Eso sí, esta persona tiene que venir con el propósito firme y sincero de que está arrepentida de todo lo que hizo y remendar ese capote. Sí, señor, tiene que ahora hacer esfuerzos dobles para convencer y para no solamente convencer, sino para mantener de nuevo esta relación. ¿Me expliqué? Ok, vamos a ver qué otra cosa nos dicen por aquí. Si es cierto que el mundo está allí. Mira, ahí está el siete de copas allí con una gran ilusión que tiene esta persona. Ganas de entrar de nuevo. No hay ninguna duda de todo esto. Ahí está la reina de bastos dando su veredicto y dando su aceptación. Veo que hay muchos recuerdos, mucho deseo de la parte de esa persona. El deseo grande, mira, lo piensa y lo va a hacer. Pensó volver y lo va a hacer. Ahí lo tiene, cerquita las dos cosas. Veo aquí que sí, esa persona sí que se fue. Hizo algo que de verdad no estaba en el guión, probablemente. Y ahora sí que le toca. Pues están aquí tratando de, hay alguien que está tomando decisiones y hay alguien que viene a conversar contigo definitivamente. No se siente bien definitivo en donde está y su intuición ya le está hablando y ya le está diciendo es necesario una vuelta. Si realmente quieres algo con Leo, tienes que aplicarte, tienes que demostrarle. Sabemos ya y se sabe, le está diciendo quizás el tarot a tu ex. Sabemos ya que tienes una gran pena porque te sientes muy, como digo, autojuzgado, autobloqueado. Sientes que tienes culpas, pero eso sí, tienes tus culpas, ok, las reconoces, pero trata de hacer lo que tengas que hacer para limpiar todas esas culpas, para quitarte de encima, para pagar esas facturas que tengas que pagar. Así que ahí te dejo pues con esa lectura, mi querido y adorado Leo. Me gustó mucho cómo quedó esta lectura. No sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video y nos estamos viendo en un próximo video. Nos estamos viendo. Un besito y suerte, suerte.